Estamos en Navidad, una época de paz, amor y felicidad. Damas y caballeros, directamente desde el Polo Nord. ¡Feliz Navidad, chorre cabrón! Pocioné en la cara que ya hace morir, ¿qué tal? Mami, quebra la cintura y... Llor a la cintura y... Llor a la cintura y... Mami, como la batidora y... Llor a la cintura y... Ok, mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice... Perreito, como en los viejos tiempos. Esos que te ponen bien contento, esos que son pa' bajar bien lento. Esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreito. Pegadito con toda pared. Esos que la gente te pide otra vez. Esos que le gusta poner el DJ. Esos que bailamos todas las bebés. Pegadito, 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 pegadito. Esos que le gusta poner el DJ. Oye, pegadito, 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 pegadito... Esos que bailamos todas las bebés. Móvelo pa' abajo con la mano en la cabeza Quiero que retumbe el bajo sudando de la cabeza Mucho calor y ese muñe que explota Playa y alcohol mientras los loros toca Yo acá tengo un blonde, toma, ponete loca Date una huelchita y abrime esa boca Quiero que choque el culo Dale guacha pa'l piso, esta noche vos tenés permiso Al cornudo de tu novio yo le aviso Esta noche no tenemos compromiso Móvelo pa' abajo con la mano en la cabeza Quiero que retumbe el bajo sudando de la cabeza Mucho calor y ese booty que explota Playa y alcohol mientras los loros toca Yo acá tengo un blonde, toma, ponete loca Date una huelchita y abrime esa boca Chúpate esta Ella lo baila y hace Tiktok, tiktok, tiktok me los sacude, dice Tiktok, tiktok, tiktok Ella lo baila y hace Tiktok, tiktok, tiktok Me los sacude, dice Tiktok, tiktok, tiktok Vamos a confesar que! Que ella quiere... Que ella quiere... Bikke, 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 bique, bikke, bikke, bikke Y ella quiera bike, bikke, 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 bikke Ella lo baila y hace multiplico, multiplico, me lo sacude y dice Ella lo baila y hace Me lo sacude. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!